Hoy, lamentablemente, al drama de lo que había sucedido con una nena de 12 años que fue violada, que quedó embarazada, se le hizo una cesárea y nació una chiquita que apenas pesaba 700 gramos, Roxy, pero en las últimas horas todavía había sido peor la situación. Vamos a... Porque murió la bebé, claro. Sí, exactamente, empeoró y el drama más el drama, como vos decías, Pepe. Vamos a hablar ahora con Elena Meyer, que trabaja en la salud pública de Jujuy desde el año 1991. Meyer, buenos días, gracias por esta comunicación con Toda Noticias. Preguntarle primero, bueno, ¿qué se sabe de esta bebé y qué se sabe de la nena a esta hora? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, gracias por la oportunidad de poder escuchar otras voces que nos dan los medios. Sí, nosotros en realidad, no solo como médicas, sino como parte de las colectivas por la campaña y las redes profesionales de la salud, no querríamos, quisiéramos seguir focalizando esta discusión y este drama, como ustedes muy bien lo dijeron, en hablar de esta niña que vulneraron sus derechos y de esta desgracia que sucedió ayer, si lo podemos llamar de esa manera, ¿no? En realidad sí, es algo que fue un drama y nosotros queremos ir hacia adelante hablando de políticas públicas y de lo que se debería haber hecho y de lo que hay que seguir haciendo y sosteniendo para que esto no vuelva a suceder, sobre todo en Jujuy, ¿no? ¿Qué debería haberse hecho, doctora? Porque lo cierto es que esto terminó con una muerte. Además de la tragedia que ya era el hecho en sí mismo, termina con una muerte de una inocente. Y sí, en realidad lo que se debe de haber hecho es garantizar los derechos de esa niña que consultó con un embarazo producto de una violación en las peores situaciones y lo más aberrante de lo que le puede suceder a una mujer y a una niña de esa edad, ¿no? Entonces lo que se debe haber hecho es garantizarle su derecho el día viernes 11 de enero, que estaba en las condiciones, porque estaba de 24 semanas, que después pudimos corroborar, porque como que la primera ecografía por ahí podría haber tenido un error, que puede suceder, ¿no? Se habló de 23 semanas y media, pero al nacer el viernes nos dimos con que era de 25. Y bueno, igual son semanas lunares, esto hay que aclarar muy bien, ¿no? Porque no son semanas calendario, o sea que hablan de seis meses de embarazo y es una locura, que los seis meses son las 28 semanas, ¿no? No se calcula por calendario, o sea que no son seis meses, eran entrando en los cinco. Lo que se debe haber hecho es eso, garantizarle el derecho y hacer la interrupción legal de embarazo al día viernes 11 de enero, como lo marcan los protocolos y a los cuales el juicio adhiere y tiene protocolos especiales para embarazadas menores de 15 años específicos que no se cumplieron. Doctora, ¿era previsible que dada la edad de la chiquita violada y dado como se había desarrollado todo, el final fuera este, que naciera una bebé con un peso tan bajo, y quiero repetir esto, ¿no? Que el final fuera este. Y, a ver, no sé qué le llamas previsible, de verdad no debería haber sido. Pero previsible era así de que ese efecto, ese recién nacido, que lo sacaron mediante una cesárea, por pedido también de la niña, que siguió insistiendo desde toda una semana esa madre pregando por la salud y los derechos de su hija de que esto se resuelva, era previsible que no iba a sobrevivir. ¡Gracias!